¡Gracias! La verdad es que no. Me dijo que viniera a verle. La verdad, Dalí, yo... He estudiado tu solicitud de préstamo, y como conozco bien tu situación, lo he estado hablando con la dirección. Ellos también la han estudiado, y como me conocen, la han aceptado. Así que el préstamo está listo. Lo único que hace falta es hacerte una última entrevista para confirmarlo todo. Por eso te llamé. Era mejor que te lo dijera yo. Ya sabes que hay un montón de solicitudes. Tenemos la obligación de investigarlas y dárselos a la gente con prioridades, sobre todo a los que más lo necesitan. La verdad, usted lo sabe mejor que nadie, señor Merparbar. Yo, si Dios quiere, estoy preparando las cosas básicas para poder... Muy bien, muy bien. Que Dios te lo conceda. ¿Qué hay más importante que eso? Es algo esencial, hijo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Bueno, bueno, ¿y quién es la afortunada? ¿La conozco por casualidad? La verdad es que... O sea, yo... O sea, si Dios quiere, es decir, si usted, si la familia está de acuerdo, pues... ¿Sabes qué, Ali? Os tengo un respeto especial a ti y a tu familia. En especial a tu padre, que en paz descanse. Fue un gran hombre y ayudó a mucha gente. Pero lo cierto es que me gustaría aclarar este asunto aquí mismo. La verdad es que mi sobrina, Marcié, ahora mismo no tiene intención de casarse. No creas que es porque tengas algún problema o que me caigas mal. No, no es así en absoluto. Pero mi sobrina, de momento, no piensa en este asunto para nada. A lo mejor mi hermano Ebrahim debería haberte lo dicho antes sin que le diera vergüenza hacerlo. Pero... Perdone, señor Merparbar, no... No le quiero ofender. Pero... Pero quiero decir que... Yo... Yo entiendo su situación. Yo sé perfectamente en qué condiciones está usted ahora. Quiero decir que si ella o... O usted está de acuerdo, o con tal de que me lo diga, yo puedo esperar hasta que... No, no se puede. No depende de mí. No se puede hacer nada porque ella se va a ir al norte. Quiere vivir allí para siempre. No sabemos qué pasará mañana. El destino de cada uno depende de uno mismo. No podemos hacer nada. Yo ya te he dado la respuesta. De momento no se puede. ¿A dónde vas, Ali? ¿No quieres el préstamo? ¿Préstamo? No. Muchas gracias. Creo que ya no me hace falta. ¿Por qué te has molestado? Debería haber ido yo a despediros. Tía... Creo que era mi deber... venir... a verla. Quería decirle que la quiero mucho. No quiero que esté enfadada conmigo por nada. Te juro que no lo estoy. Yo te quiero mucho, Marcie. Como si fueras mi propia hija. Incluso... más que a mis hijos. Ya lo sé, tía. Y estoy muy feliz por ello. Créame. Me gustaría que, si quiere, vayamos juntas a la casa del tío Yalal. Es que ahora están todos reunidos ahí. Nos vamos hoy. Vale, está bien. Vamos juntas. Espera que te traiga un té primero. No, no. Espere, ya voy yo. No se preocupe, tía. La llamaremos en cuanto lleguemos. Vale, vale. Muchas gracias, tío. Se lo he dicho a Marcie también. No seáis manirrotos. Tened cuidado con lo que gastáis. Debes cuidarles a ellos y consultar con los otros sobre cualquier asunto. Vale, tío. No se os olvide, eh. Esa guardia. Cuida de tus hermanos también. Cuídate mucho. Y siempre lo que te diga tu hermano. Bueno, tío, con su permiso nos vamos a ir. Llámanos en cuanto lleguéis. Vale, tío, no se preocupen bien. Adiós. Ten mucho cuidado, primo. Bueno, ya vamos a empezar nuestro viaje. Muy bien. Espero que lo paséis muy bien. Y que consigáis lo que estáis buscando. Muchas gracias. Te lo vas a pasar muy bien. ¿Vas a ver cosas nuevas? ¡Merdie! Ya nos vamos. Es un viaje largo, pero la carretera es buena. Bueno, les estamos muy agradecidos a todos. La verdad es que nos han hecho tantos favores que no sé cómo se lo voy a agradecer. Marcie, yo quería decir algo. Dilo. Solo a ti y a Masut, ¿podría ser? Dilo. ¿No os vais a enfadar si lo digo? Primero vamos a ver qué quieres decir, enano. Os parece muy mal si yo no voy con vosotros. ¿Por qué no quieres venir con nosotros? Por... ¿De qué irá todo esto? Por la tía Salah. ¿Pero a ti te gustaría quedarte aquí y estar lejos de nosotros? Es que yo a vosotros también os quiero mucho. Pero... Es que la tía Salah es muy cariñosa. Se parece un poco a nuestra mamá. Qué mentiroso. Dinos la verdad. Te lo juro. Y... ¿Y yo qué? ¿Y Masut? Es que nosotros te echaremos de menos. Si vas a ponerte a llorar, os acompañaré. Mira, Marcie. Tampoco me parece mal. Con las cosas que quieres hacer tú, tampoco sabemos dónde vamos a acabar. Así sabemos que está en un lugar seguro. ¿Qué cosas? Es complicado. ¿Y tú, Marcie? Solo... Solo me tienes que prometer que si nos echas de menos, no vas a montar un escándalo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que no vas a empezar a llorar y esas cosas. Os lo prometo. Al final, ¿a dónde han llegado esos asuntos tan misteriosos que os traéis entre manos? Tenemos una nueva noticia. Megdi se va a quedar con vosotros. O sea, con la tía Salah. ¡Bravo, sobrino! ¡Bienvenido! Bueno, con su permiso. Vamos primero al cementerio para despedirnos de nuestros padres. Y de ahí vamos a Rast. Adiós a todos. Adiós, sobrino. Adiós. Buen viaje. Adiós. Buen viaje. Hemos venido a despedirnos. Espero que podamos encontrar lo que vosotros buscabais. Vamos a hacer todo lo que podamos. Rezad por nosotros. Adiós, padre. Adiós, madre. Os quiero mucho. No sé si es una decisión correcta o no. Pero vamos al norte. Hasta pronto. El señor Esat Yangtzalari, mi padre, murió de forma sospechosa. La primera esposa de mi padre, Hanun Bas Golatberi, sin decirle nada a Farroh, mandó a su único hijo, Yunesh Arrast. Allí aprendería a dibujar con el maestro Mohamed Nagash Sade. ¿Por qué mamá haría algo así? ¿A qué te refieres? Nunca nos contó absolutamente nada sobre el pasado de la abuela. Quiero decir que si a nuestro padre no le llega a dar por investigar nuestro pasado hace cinco años y no hubiera insistido en encontrar al tío Yunesh, ahora no sabríamos que teníamos un tío en el norte. Algo le había sucedido a la abuela en el pasado. Si te acuerdas, varias veces pedimos a la abuela que nos contase cosas sobre el pasado, pero siempre se callaba. Bueno, pero no me has contestado a la pregunta. De todas formas, era nuestra abuela. ¿Por qué nunca quiso decir nada? Lo que escribió nuestra madre en ese diario fue una parte de la vida de nuestra abuela. Ella tuvo una vida muy difícil. Su gran sufrimiento fue la causa que llevó a nuestros padres al norte. Y ahora nos lleva a nosotros. ¿Pero por qué? Perdón, pero todavía no sé para qué. Estamos yendo hacia allí. De hecho, ¿a dónde vamos a ir? No te enfades, pero yo tampoco lo sé. Sin embargo, estoy segura de que hay cosas. Algunas cosas que tenemos que saber. Las cosas que hicieron que nuestros padres fueran al norte. Esas cosas eran tan importantes que nuestros padres, para averiguarlas aunque se pusieran en riesgo, se mantuvieron firmes en la decisión que tomaron. ¿Ahora podrías hacerme el favor de nombrarme alguna de esas distintas y tan poderosas razones? Sé, buen compañero de viaje. Acabamos de empezar el día. Tranquilo, te lo contaré todo a su debido tiempo. Dime la maleta. Aquí tiene. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién es el resto? Adiós. Estoy muy cansado. Vaya, pues no están. ¿Ahora qué hacemos? Llama otra vez. Te digo que no están, no están. Espera un momento. Cuidado, hombre. Anda, levántate. Me he manchado. Me he manchado. Me parece que están en casa. Tío Yunés. Tía. ¿Pero qué es esto? Tienes que tener cuidado. Tía. Ven. Ven, entremos. Tía. Tío Yunés. Tío Yunés. Tío Yunés. No, parece que han ido a recogernos. Mira, qué bonito es este sitio. Ven. Igual está en el taller. Tío Yunés. Tío Yunés. Tío Yunés. Tío Yunés. Tío Yunés. Tío Yunés. Amén. ¿Quién habrá dejado esta puerta abierta? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola! ¿No sabía que veníamos nosotros? Sí, hombre. Leili nos llamó y nos lo dijo. ¿Dónde está el tío Yunés? Ha salido. Ahora viene. ¿Estáis cansados, eh? Mucho. ¡Dámelo! ¡No, no, no! ¡Dámelo, mujer! ¡Dámelo! Muchas gracias. Porque sé que este no me va a dejar. Si no, le cogería también la maleta. No, tía. Bueno, bienvenidos. Adelante. Está bien. Solo Dios sabe cuántos he echado de menos. Habéis hecho muy bien en venir. Estoy muy contenta. Pasad. Pasad. Bienvenidos. Sed muy bienvenidos. Adelante, queridos. Estoy muy contenta de que estéis aquí. Adelante, chicos. Estáis en vuestra casa. Muchas gracias, tía. Sentaos. Ahora vuelvo. También he echado mucho de menos al pequeño Mehdi. Pero habéis hecho bien en no traerle. Lo propuso él. Coge uno. Están recién hechos. Los he hecho para vosotros. Muchas gracias, tía. Están muy ricos. Muchas gracias, tía. Seguramente tenía un montón de cosas que hacer y hemos venido a molestarla. No digas eso, mujer. Qué cosa más importante hay que vosotros. La verdad, hace tiempo que Younes no aguanta quedarse en casa. Todos los días coge sus cosas de pintar y sale fuera. Hay una cabaña en el bosque que es de uno de sus amigos. Va ahí a dibujar. Qué bien. Qué suerte. ¿De qué sirve? Todos los días se lleva el lienzo blanco y lo trae blanco. Ahora, al enterarme que veníais vosotros, llamé varias veces a casa de su amigo para decírselo. Pero no contesta nadie. Al final tuve que pedírselo al señor Rahim, nuestro vecino. Es que tiene una moto y le puede avisar rápido. Comed algo, chicos. Por favor, comed algo. Ya han llegado los chicos. Dije que no quería que vinieran. Vaya, hombre. Ya están aquí. ¿Qué quieres que les diga? ¿Pero por qué no lo quieres entender? Te digo que no deberían haber venido. Pero están en el salón. No les puedo decir que se vayan. No deberían haber venido. ¿Por qué no lo puedes entender? No pueden estar aquí. ¡No pueden! Yo no les puedo echar. Hola, tío. Hola. Hola. Sentaos, por favor. Parece que nadie me quiere hacer caso. Ni vosotros ni vuestros mayores. Al final os salisteis con la vuestra. Vinisteis. Fue con su permiso. Yo no lo esperaba de Yalal. Ya le había explicado todo. Mire, tío, usted lo sabe mejor. Yo solo sé que este no es lugar adecuado para vosotros dos, jovencitos. ¿Por qué no me queréis entender? No voy a permitir que piséis ese pueblo. Si os queréis quedar en mi casa para siempre, no hay ningún problema. Sois muy bienvenidos. Pero no quiero escuchar nada en relación con aquel pueblo. Yunes, estos chicos acaban de llegar. ¿Qué más da ahora o más tarde? Se lo digo por su propio bien. Pero, chicos, no habéis comido nada. Ni refrescos, ni dulces. Vaya. Está cansado. Pero vosotros no os preocupéis. Os voy a mostrar las habitaciones. Las he preparado para vosotros. No, no les molestaremos más. Es mejor que no les molestemos más. Vaya por Dios, no seáis críos. Pero si ya sabéis cómo es vuestro tío. Vamos, vamos, chicos. Yunes, ¿de verdad hacía falta tratar de esa manera a estos pobres chicos? Nargés, es que tú no sabes nada. Es mejor que vuelvan cuanto antes a casa. Yo no entiendo por qué estás tan sensible con este asunto. Deben saberlo. Ya no quiero hablar sobre ese asunto. Pues intenta estar de buen humor. Inténtalo, por lo menos mientras ellos estén aquí alojados en nuestra casa. ¿Qué estás diciendo, Nargés? Te lo ruego. No, no vamos a enseñarse alojados en la isla. No, no, no. No, no, no. No, no. Marcié, parece que no te has enterado bien de lo que te he dicho. Sí, tío. Pero hemos venido para ir allí. ¿Y qué es lo que vas a hacer si digo que no puedes? Nada. No diré nada. ¿No me va a preguntar qué voy a hacer luego? Bueno, dilo si es importante. Nos vamos solos. Marcié, en aquel pueblo no queda nada más que un puñado de recuerdos podridos y olvidados. ¿Qué es lo que buscas? Bueno, esas cosas de las que habla no parecen ser peligrosas. ¿Qué es lo que le preocupa? No quiero discutir contigo. Hay muchas cosas que por mucho que se hablen no se resuelven nunca. Por esa misma razón no quiero que entréis en aquel pueblo. No quería tener que decirte esto. Pero como me vuelvas a hablar de aquel pueblo, no me quedará más remedio que llevaros a los dos a Teherán con mis propias manos. ¿Entendiste? Muy diplomática, hermana. ¡Suscríbete al canal! ¡Entra! Buenos días, tío. Buenos días, sobrita. ¿Has dormido bien? Sí, muy bien. Llueve mucho. Aquí siempre es así. Pero cada vez parece distinto y más bonito. Usted no está contento de tenernos aquí, ¿verdad? No. Pero la razón no es la que parece. No lo dudo. Ya sé que algo le preocupa. Se nota en su comportamiento. Te pareces muchísimo a tu madre. Y eso me sorprende. Tío Yunés, necesito que usted me eche una mano. Ya sé que tiene alguna buena razón para no querer ayudarme. Pero, ¿podemos hablar los dos sobre ello? Marcié, es que tú no sabes nada del asunto que hay de fondo. No te lo puedo contar. Pero créeme que es muy conveniente que volváis. Quizás en otras condiciones disfrutaría más de vuestra presencia aquí en esta casa. Pero ahora, cree lo que te digo, Marcié. Tío, a mí también me preocupa. Todo el mundo cree que Masud y yo hacemos todo esto movidos por una cuestión sentimental, solo para satisfacernos a nosotros mismos. Aunque yo también tengo mis propias razones. Pero no podría explicarles la verdad de mis motivaciones. Sin embargo, usted es diferente. ¿Qué quieres decir, Marcié? Sabe, yo, para la motivación que tengo, no tengo ninguna buena evidencia. Pero siento en el fondo que... Dilo de una vez. Tengo razones para pensar que mis padres fueron asesinados. Es muy extraño lo que dices. Sabes perfectamente que yo fui la primera persona que vio a Sadej y Setaré muertos. Los agentes han investigado todo muy detalladamente. De todas formas, si eso fuera verdad, ellos me lo habrían dicho. Ya sabes que ellos conocen perfectamente su trabajo. ¿Lo entiendes? Sí. Pero aún así es posible que aquello fuera un... ¡No! Es que tú no viste aquel accidente. Doy gracias de que no hayas estado allí. Pero no creo que... Tu opinión esté bien fundada. Teniendo en cuenta que estabas a muchos kilómetros del accidente. Ya lo sé. De hecho, aunque hubiera estado allí, no podría haberme fijado en nada relevante. Estando destrozada por la sensación que seguramente iba a tener. Pero aún así... ¿Aún así qué? Todo lo que le estoy diciendo está basado en los diarios de mi madre. Basado en las cosas que ella escribió. Yo no sabía que Setaré escribía sus memorias. En realidad, narra su vida, tío. La vida de la abuela y la suya propia. Si quieres, se lo puedo dar para que lo lea. ¿Y qué había escrito en aquel cuaderno que te hizo sospechar sobre la muerte de tus padres? No, no se equivoque, tío. Mi madre no nombraba a nadie de forma clara. Pero se puede entender que ella se había dado cuenta de alguna cosa que no debía saber. Menciona a alguien que no sé quién es en todas las páginas de aquel diario. Como una persona que podía ser muy peligrosa para ella y para la abuela. Todo esto... si lo unimos a aquel horrible accidente. Marcié. ¿Eres consciente de lo que dices? No lo sé. Si lo hubiera sabido, no habría venido aquí. No me quedaría aquí. Quiero descubrir el pasado de mi madre. Lo quiero conocer. Usted me tiene que ayudar. Usted puede ayudarme. De todas formas, usted y mi madre estuvieron juntos durante mucho tiempo. Tienen un pasado común. El pasado no es tan agradable. Está lleno de sufrimiento y dolor. Aerearlo, créeme, que no resolverá ningún problema. Todas las personas de las que se habla en ese diario están muertas. Déjalas en paz. Todavía hay alguien que sabe mucho y aún está vivo, pero no sé por qué. No quiere que los demás se enteren de nada del pasado. A mí no me diga que los muertos caminan. Usted sabe un montón de cosas del pasado que no me quiere decir y tampoco se las ha contado a nadie. Se las conté a Sadej y Setaré, pero ellos no me escucharon. ¿Entonces usted sí me cree? No, yo ya no creo en nada. Ni en mí mismo. Tío. ¡Marcié! Es el tío Yalal desde Teherán. Quiere hablar contigo. Corre, si no se va a cortar. ¡Corre! Sí, él está bien. La verdad, nuestro tío Yunés nos ha prometido algunas cosas. Hola, tía. Hola, muy buenos días. En cuanto sepa algo, le aviso. ¿Qué tal está Megdi? Le he echado mucho de menos. Muchas gracias. Adiós. Otra vez ha solido. Anoche estuvo en su taller trabajando hasta por la mañana. Tomaos vuestros tés. ¿Por qué? ¿Está triste por algo? No, hija. ¿Pero qué dices? Vosotros sois muy bienvenidos aquí. Aunque os quedéis aquí cien años más, seréis tan queridos como el primer día. Gracias, tía. Gracias, tía. Estamos seguros de ello. Pero me refería a... Chicos, lo que nos ha pasado nos ha cambiado la vida a todos. Por ejemplo, vuestra vida, mi vida. La verdad, hace tiempo que Yunés no aguanta quedarse en casa. Pero para Yunés es todavía más difícil. No. Pero ellos tenían un papel especial en la vida de Yunés y en la mía. Cuéntenoslo. Yunés, cuando volvió de vivir en París, no tenía nada. Hubo una gran revolución. Toda su familia había muerto. Su padre había fallecido en extrañas circunstancias tiempo antes de que él naciera. Y su madre también se fue de este mundo cuando él solo tenía diez años. Todo eso me lo ha contado él. ¿Y su tío? ¿Su tío Farroh? Farroh se había perdido en medio de la revolución. Algunos decían que se había escapado, otros que se había ido al extranjero, otros que le habían matado. De todas formas, él tampoco estaba. ¿Por qué le habían matado? Farroh no era muy buena persona. Cuando falleció vuestro pobre abuelo, muy pronto quiso apoderarse de toda la herencia de los Salaríes. A nadie le caía bien. Ni siquiera a mi padre, que era un hombre muy tranquilo. Decía que si ese Farroh encontraba alguna oportunidad, era capaz de arruinar a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Yunés solo conocía a mi familia. Desde que era muy pequeño, había venido aquí para aprender a dibujar con mi padre. Cuando volvió, mi padre ya se había muerto. Solo vivía mi madre. Mi madre le dio este lugar para que pudiera trabajar aquí dentro. Pero se lo había prometido a Hanumbas, la madre de Yunés. ¿Y por qué mi tío Yunés no volvió a París? ¿Por qué se quedó aquí? No lo sé. Quizá por no tener dinero. O quizá porque no tenía muchas ganas de vivir. En aquellas condiciones, Yunés sentía un miedo muy extraño. Por las mañanas salía de casa y volvía por las noches desesperado y pálido. Hasta que encontró a nuestros padres, ¿no es cierto? Es cierto. Cuando se encontró con Setaray Sadej, la vida le dio un auténtico vuelco. Como si pudiera ver de nuevo las cosas que tenía y antes no era capaz de ver. Y a usted también. ¿No es así? Es verdad. Vuestros padres propiciaron nuestro matrimonio. Y les estoy muy agradecida. Pero algunas veces me da la impresión de que Yunés se casó conmigo por la insistencia de Setaray y no por su propia voluntad. Usted sabe perfectamente que no es así. Mi tío Yunés la quiere muchísimo. A lo mejor. Pero yo no entiendo. ¿Cómo es que tú sabías todas esas cosas? No me acuerdo de haberte contado nada. De los recuerdos de mi madre. Quería saber hasta qué punto son verdad sus apuntes. Parece que quieres prolongar el desayuno hasta la hora de comer. Date prisa. Queremos salir. Vale. ¿A dónde queréis ir? Queremos ir a dar una vuelta por la ciudad. Pero antes le voy a ayudar a recoger la mesa como Dios manda. Ni hablar de eso. Tenéis que salir. Pero no os olvidéis de llevar un buen par de paraguas. Así haremos. Con su permiso. ¿Lunak? Sí, me parece que ese es su nombre. ¿Para qué queréis ir allí? Pues a buscar un tesoro. Pero ¿a ti qué te importa? También eres gracioso. Un familiar nuestro vive ahí. Le queremos hacer una visita. ¿Y a mí qué me importa? Son cuatro horas de viaje. Pues haber dicho eso desde el principio. Venga, vamos, Masud. A ver, ¿eres turista? ¡Qué mentiroso! ¿Dónde está tu mochila? Ha, 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 ha. ¡No! ¡Iónes! ¡Iónes! ¿Otra vez te has preocupado, Nargés? ¿Por qué no has venido a casa? ¿Por qué no piensas en mí? De verdad que lo siento. Yo no pienso en nadie. De hecho, ¿tú cómo has venido? He venido en el coche del señor Gorbani. Lo ha aparcado debajo de los árboles, cerca de la carretera. Vámonos. Los chicos ya habrán llegado a casa. Ojalá se vayan. Yo no sé qué te pasa, Yunés. Te has puesto como la primera vez que Sadege y Setare vinieron aquí a Rast y te informaron de su decisión de quedarse. A ver, ¿pero no ha llamado a nadie? ¿No has visto algún extraño dando vueltas alrededor de la casa o alguna llamada rara o algo así? ¿Por qué sufres tanto y haces sufrir a los demás? Ya me di cuenta anoche, pero ¿cuántas veces te levantaste para revisar la puerta de la casa? ¿Pero por qué estás tan preocupado? Si yo les quiero, les quiero ayudar. Pero no quiero que entren en ese pueblo. No quiero que les den más vueltas a ese asunto. No sé cómo puedo hacérselo entender, cómo explicárselo. No sé qué tengo que hacer. No hace falta que hagas nada. Solo habla con ellos. Deja que se den cuenta de que tú les quieres. Es lo mínimo que puedes hacer. ¡Gracias!